Hola, hoy exploraremos las crecientes tensiones entre China y Taiwán, examinaremos los posibles escenarios y la situación actual. Es importante recordar que estas situaciones son en su mayoría hipotéticas o anteriores, por lo que no queremos promover ningún acto de violencia. Comencemos. En el verano de 1995, China desplegó tropas en la provincia de Fujian, realizando pruebas de misiles que fueron ampliamente difundidas por televisión. Además, llevaron a cabo ejercicios militares altamente publicitados, que simulaban un posible cruce de estrecho de 130 kilómetros para invadir la isla de Taiwán. Cabe destacar que China no reconoce a Taiwán como un país independiente, sino que lo considera una parte de su territorio, una provincia rebelde en un conflicto civil aún no resuelto. Estos recientes ejercicios militares chinos cerca de Taiwán han generado preocupación tanto en Estados Unidos como en otras naciones. La provocación por parte de China se originó a raíz de la solicitud del presidente de Taiwán para obtener una visa y así visitar Estados Unidos, la cual fue aprobada por el congreso estadounidense. Esta acción desafió a Pekín y socavó la reclamación china sobre Taiwán. Antes de profundizar, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video, de esta manera no perderás ningún contenido. Continuamos con los detalles durante este tiempo. Taiwán se encontraba en medio de sus primeras elecciones democráticas, lo cual es un hito significativo. Estas elecciones representaron la primera vez en 5.000 años que un líder chino era elegido en un proceso libre. Sin embargo, China decidió anunciar nuevos ejercicios militares justo antes de las elecciones presidenciales de Taiwán. Antes de profundizar, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. De esta manera no te perderás ningún contenido. China considera a Taiwán como parte integral de su territorio debido a razones históricas y políticas. Basándose en su reclamación histórica, China argumenta que Taiwán ha sido parte de su territorio desde tiempos antiguos, remontándose a la dinastía Qing. Además, China defiende la política de una China, que sostiene que tanto el territorio continental como Taiwán son partes indivisibles de una sola China. Debido a las acciones intimidatorias de China, Estados Unidos decidió enviar su mayor despliegue militar en Asia, desde la guerra de Vietnam. El presidente Bill Clinton ordenó el envío de los mejores recursos militares de Estados Unidos, incluyendo portaaviones, cruceros de misiles guiados, destructores y poderosos sistemas de armas. A través del estrecho de Taiwán, este imponente poderío militar estadounidense ingresó a la región con un mensaje claro. China, somos considerablemente más poderosos que tú, así que atrás y permite que Taiwán siga su camino. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento en la agresión militar de China hacia Taiwán, considerando esta isla como parte de su territorio. Esta tensión se remonta a la historia, con China considerando Taiwán como una provincia rebelde en una guerra civil inacabada. China ha llevado a cabo ejercicios militares, pruebas de misiles y vuelos de aviones militares cerca de Taiwán, con el objetivo de intimidar y socavar la soberanía de la isla. Estos actos han generado preocupación en la comunidad internacional y han llevado una respuesta por parte de Estados Unidos y otros países. En el pasado, Estados Unidos ha respondido a la agresión china desplegando fuerzas militares en la región para disuadir una posible invasión de Taiwán. El envío de buques anteriormente y la exhibición de su poderío militar por parte de Estados Unidos ha logrado frenar las acciones agresivas de China en oportunidades anteriores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la situación actual difiere de la época en la que ocurrieron estos incidentes anteriores. China ha fortalecido su capacidad militar en las últimas dos décadas, lo que significa que se generan preocupaciones sobre un posible conflicto. Si se desencadenara un conflicto entre China y Taiwán, la invasión inicial se concentraría en el objetivo de deshabilitar las defensas militares de Taiwán, atacando objetivos estratégicos como bases aéreas, centros de comunicación y estaciones de radar, según el supuesto. En caso de una invasión, Estados Unidos tendría que tomar una decisión sobre si intervenir en defensa de Taiwán. Esto dependería de varios factores, incluyendo los intereses geopolíticos y las alianzas existentes. En resumen, las tensiones entre estos países aumentan y las consecuencias de un conflicto entre ambas partes podrían ser graves y difíciles de predecir. Es fundamental que se busquen soluciones pacíficas y diplomáticas para evitar cualquier escenario de violencia. Deja tu opinión en la caja de comentarios, recuerda darle me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los contenidos que traemos de actualidad. Desde los eventos descritos anteriormente, de 1995, han ocurrido varios cambios importantes en la dinámica entre China y Taiwán. Número 1. El crecimiento militar de China. En las últimas décadas, China ha experimentado un significativo fortalecimiento en su poderío militar. Han llevado a cabo un importante desarrollo y modernización de sus fuerzas armadas, lo que incluye el aumento de su capacidad naval, aérea y de misiles. Esto ha generado una gran alerta y preocupación en la región, lo que ha cambiado el equilibrio de poder. Número 2. Aumento de la tensión. La relación entre China y Taiwán se ha vuelto más tensa en los últimos años. China ha intensificado su retórica y acciones enérgicas hacia Taiwán, considerándola como parte integral de su territorio y amenazando con la posibilidad de una invasión. Los sobrevuelos militares chinos en el espacio aéreo de Taiwán se han vuelto más frecuentes y provocativos. Número 3. Cambio en la postura de Estados Unidos. Si bien en 1995 Estados Unidos respondió al despliegue militar de China, enviando una fuerza militar significativa a la región, la postura actual es objeto de debate y ha experimentado cambios. La relación entre Estados Unidos y China se ha vuelto más compleja y competitiva en diversos ámbitos, lo que ha llevado a un enfoque más cauteloso en cuanto a la implicación militar directa en un posible conflicto entre China y Taiwán. Número 4. Cambios geopolíticos. La situación geopolítica global ha experimentado cambios significativos desde 1995. El ascenso de China como una potencia económica y militar ha alterado el equilibrio del poder en la región de Asia-Pacífico. Además, la interdependencia económica entre China y otros países han influido en la manera en que se manejan las tensiones y conflictos. Para finalizar, necesitamos estar orientados a soluciones pacíficas, evitar la escalada de tensiones y promover el diálogo, la cooperación entre las partes sociales involucradas. La estabilidad y la paz en la región son de interés de todos y deben ser de objetivo común. Espero que este vídeo haya sido informativo y te invite a compartir tus opiniones en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo.